¡Fuera López! ¡Fuera López! Quería preguntarte... ¿Cómo te llamas? Hernán. O sea, ¿tú prefieres a Xochitl que a Claudia? Definitivamente no quisiera que este gobierno de Quinta tuviera continuidad. ¿Gobierno de Quinta? ¿Por qué gobierno de Quinta? Es una porquería, pero es un narco presidente. ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡El cartel de Sinaloa lo apoyó! Podríamos conversar sobre cuáles son las evidencias que respalden que Narco es presidente. ¿Sabes por qué está diciendo así a López Obrador? Porque traicionó al cartel de Sinaloa. Y ahora sí, y todos los carteles a los cuales él traicionó, están tomando el poder del país. Pero si es narco presidente, ¿cómo traiciona a los narcos? Porque le dieron dinero para la campaña y agarró, y ahorita los está traicionando, agarró al chapito. ¿Cómo se rindió? Se puso de pechito. ¿Cuánto dinero le dieron para su campaña? Dos millones de dólares. ¿Dos millones de dólares? Pues eso es muy poquito. Bueno, en la primera, cuando fue el 2006 y perdió. Ahora te voy a decir una cosa. Tú dime, van a tener fundamentos para defender al imbécil inepto de AMLO. Ven el cartel de corrupción de sus hijos, una bola de rateros. Y va a haber un juicio político por este maldito presidente. Porque la justicia es la justicia. Aquí hay discusión de poderes. Y México se va a levantar. México se va a levantar. Todas las madres de las que tienen hijos desaparecidos, vamos a pedirle cuentas. La noto exaltada. Muy exaltada. Siente usted obvio. Aquí hace falta, no, obvio no. Obvio no. Aquí hace falta, pero bastantes. Y ¿sabes qué? México somos todos los mexicanos. No es tal lacra de presidente inútil que nunca ha gobernado. Se le ha pasado haciendo campaña. Y a veces es un pinche viejo huevón, con el perdón de la palabra. Oiga, una última pregunta. Ya se juntó gente, ¿verdad? Sí. ¡Esmerco presidente! ¡Esmerco presidente! Estamos todos. Y somos, no somos acarriados. Somos ciudadanos y ya estamos hartos. Con gente de bien. Sí, gente que nos queda. Mucha gente, mucha gente. Los que apoyan a AMLO no son gente de bien. Perdóname, 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 perdóname. Yo, yo no tengo asistencia médica. Tengo que ir a los hospitales públicos a atenderme. Y no hay medicamentos. Mi farmacia fue un fraude. No hay medicamentos para nadie. Diabéticos, gente, considera, no hay. No hay. ¿Usted va mucho a los hospitales públicos? ¿Usted está llevando a que caiga su otro? No, 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 no. No, 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 no. No, perdóname, yo no caigo nada. Oye, no dejas entrevistarte. Ella es una señora inteligente. No cae en nada. No, 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 no. Le quieren subestimar su inteligencia. No se deje. No, no, no. Ojo, aguas, aguas. A ti voy a entrevistar. Yo aquí tú me entrevistaste la responsabilidad. me permite termino y le pero digamos ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! Están duras las acusaciones están exaltados los ánimos están muy caldeados a la gente pobre es un presidente que no ha visto por los intereses de los más pobres ¿Por qué crees que lo votan entonces? ¿Por qué lo votan? Porque ganan compra con ellos con nuestro dinero de las personas que trabajan compra los votos abusa del hambre y la ignorancia de las personas y eso no se vale la gente necesita trabajo Oiga, si ustedes me imagino que todos los que están aquí apoyan a Xochitl, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No venimos apoyando! ¡Oye, chiste! ¡Oye, pera, pera! ¡No, no me calles! ¡No me calles! ¡A ver, yo no vengo a apoyar a ningún candidato! ¡Que callen! ¡No! ¿No tú ciertas divisiones en el movimiento? ¡Yo no vengo a apoyar a ningún candidato! ¡No tú ciertas divisiones! ¡No me voy a apoyar a ningún candidato! ¡Soy un ciudadano! ¡Dependiendo la democracia! Ya vengo a defender la democracia. Vengo a defender la división de poderes. No vengo a defender a ningún candidato, a ningún partido. Yo soy una ciudadana. He perdido mis derechos por culpa de la ineptitud de este presidente. ¿Por qué está usted tan enojada? ¿Por qué? Porque gracias a él no tengo trabajo, no tengo derecho a la salud. ¿Por su culpa le quitaron el trabajo? Sí, perdón. Porque las empresas, él no tuvo apoyo en esta época de la pandemia. Las empresas tronaron. Yo troné mi negocio. No pude sostener. ¿Por culpa del presidente o de la pandemia? Ay, por favor, del presidente. Y no me hagas hablar de la estúpida en acto del secretario de salud, porque es una bola de idiotas. Toda la gente que está ahí son gente incompetente. Oiga, pero ¿por qué no, en vez de manifestarse de que el voto no es libre, ¿por qué no salen a apoyar a Xochitl en vez de...? No vengo a apoyar a Xochitl. Yo no vengo a apoyar a ningún candidato. ¡Venga, venga, 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 venga.